Música Jóvenes Constructores de Paz es un proyecto que busca fortalecer la resiliencia humana, económica y social de la juventud ecuatoriana y de las y los jóvenes refugiados colombianos en la frontera norte, a través de procesos formativos que promueven su participación activa en la construcción de una cultura de paz. Fundación Futuro Latinoamericano. Me vine de Colombia por los problemas y los conflictos que hay en mi país. He estado aquí y me han ayudado a superar esa difícil situación. Bueno, este proyecto se trata de construir una cultura de paz. Asistimos a unos talleres dictados por la FLA. Vimos talleres de violencia, de no violencia activa, de cómo hacer proyectos, que aportara con la comunidad. Con los ejercicios que nos hacía Liz, yoga, esas cosas así. Y también cuando nos reuníamos, que hacíamos grupos y contábamos qué expresábamos, lo que sentíamos. Sentía como me estaba deshaciendo de todos los problemas. Nos ayudan más a asumir el rol de estar en otro país porque no es fácil. Significa como mucho acogimiento para mí. Las réplicas son una manera de nosotros transmitir lo que aprendimos a otras personas. Fue chévere que fue un taller impartido de jóvenes para jóvenes. Porque normalmente cuando importan personas adultas, un taller a jóvenes, no se centran en que haya también diversión en este taller. En cambio, en este taller nos divertimos, compartimos y hablamos. Normalmente siempre se centran en que aprendamos y aprendamos así. Y a veces no se aprende tanto escribiendo, sino que más bien compartiendo ideas y actuando. Había cosas que no sabíamos y cuando lo hablaron ya supimos. No sabíamos que un tipo de violencia se derivaba de tantas cosas. Tampoco sabíamos cómo frenar la violencia. Porque pensábamos que frenar era atacar la violencia con más violencia. Este proceso creo que marcó una etapa de mi vida porque aprendí muchas cosas. Aprendí a responderme muchas preguntas que tenía. Aprendí nuestros derechos, a estar en paz conmigo mismo. El proceso de formación para mí y para mis otras dos compañeras que estuvimos presentes en esos tiempos fue algo muy bonito. Aprendimos muchas cosas que no sabíamos. Aprendimos a tener compañerismo, a tener el respeto a las demás personas, a confiar en otra persona. Marcó mi vida de una muy buena manera porque antes de esto era como la mente de uno muy cerrada. Entonces después de esto, de todos los talleres que vimos, fue algo como que nos hizo crecer, como ver hacia el futuro. Como que nos llenó de muchas cosas buenas que ahorita queremos lograr, sí, como a futuro. Sueños nos hizo como crecer mucho y la mente de nosotros, nuestro corazón quiere soñar, soñar. Y que no se queden un solo sueño, sino lograr hacer eso. En todo momento, en el colegio, en la casa, en cualquier lugar, uno por no, digamos, tener como las ideas claras o los conocimientos de mis derechos, siempre me voy a dejar manipular de las personas. Y ese taller me hizo como ser capaz de decir, estos son mis derechos y hacerlos complejo. Me ayudó mucho a sí misma para superar algunas cosas que pensé que no superaría. Y realmente aprendí demasiadas cosas que ahora fui. Me enteré también de que no soy tal vez el único que ha sufrido el desplazamiento forzoso. Me di cuenta también de historias nuevas y también de cómo fortalecer esto, de cómo salir adelante a pesar de ya haber vivido una experiencia así, iniciar desde cero. Yo soy, yo soy, la luz del alma, soy hermosa, soy éxtasis, yo soy, yo soy. Creo que todo lo que pasa en la vida de uno es como para lograr hacer mejor. Me han pasado muchas cosas y eso me ha servido, digamos, de ahora en decir, gracias a eso ahora soy lo que soy y puedo ser mejor. Entonces creo que no cambiaría nada, sino siempre aceptar el pasado que siempre lo va a ayudar a mejorar. Creo que cambiaría ese pasado donde solo pensaban en mí y no pensaban en los demás. Creo que la vida es muy bonita y tenemos muchas cosas que lograr, que los sueños sí se cumplen, que tenemos que luchar y luchar y nunca rendirnos. Ahora me siento libre, me siento más relajada, menos conflictiva. Pero no quiero quedarme sentado y cruzado de brazos. A pesar de todos los problemas, yo al mundo le demuestro mi sonrisa. Soy el alma, soy hermosa, soy éxtasis, yo soy. Esperamos, me siento menosuser. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.